Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Me alegro de volver a estar aquí después de este largo verano. Espero que todos hayan tenido un estupendo verano y que se encuentren bien. Estamos aquí en un nuevo vídeo de nuestras conversaciones con el Tarot y esta vez vamos a hablar con una carta muy especial. Muy especial porque esta carta tiene que ver mucho con la sanación. Es la templanza. Observemos que es un ángel que tiene unas alas y de un color terroso. Está vestido de blanco. Observemos que tiene dos copas. En las que está pasando de una a otra está pasando un líquido, aparentemente agua. También tiene que notar, por ejemplo, que tiene un pie en el agua y otro en la tierra. Es un arcano mayor. Por ser un arcano mayor nos habla de nuestra estructura en general. Como buen arcano mayor tiene muchos significados y dependiendo de cómo se saque la carta o qué preguntas se le hagan o en qué parte de la tirada aparezca, pues puede tener un significado o tener otro. Pero en general, como carta en sí misma, habla del equilibrio y de la sanación. Del equilibrio. ¿De qué tipo de equilibrio? Pues habla del equilibrio entre nuestra parte espiritual y nuestra parte física. Del equilibrio entre nuestra parte consciente y nuestra parte inconsciente. Eso de un pie en la tierra y un pie en el agua habla precisamente de eso. De un equilibrio entre nuestra parte consciente y nuestra parte inconsciente. Viene a recordarnos esta carta que todo está unido, que nuestra parte espiritual por sí misma no nos sirve de nada si no la conectamos con nuestra parte física y al revés. Nuestra parte física debe también estar conectada con nuestra parte espiritual. En este sentido podríamos hablar, por ejemplo, que normalmente los conflictos emocionales que puede haber en nuestra parte espiritual o en el inconsciente, acaban manifestándose de una forma u otra en nuestra parte física, o sea, en nuestro cuerpo, como muy bien sabemos los que trabajamos con las emociones. Entonces esta carta viene a recomendarnos eso, que mantengamos un equilibrio entre las dos partes, que no nos olvidemos de ninguna de las dos. Me viene solamente una frase que decía alguien que era ni todo para el alma ni todo para el cuerpo. Entonces un equilibrio entre las dos, entre las dos partes es lo ideal para encontrar esa sanación. También esta carta nos habla del equilibrio físico en el sentido de que nuestro cuerpo esté sano y que tenga todos los parámetros necesarios para estar sano equilibrado. Se me ocurre la cantidad de azúcar que tengamos en sangre, la cantidad de colesterol, todo ese tipo de cosas, el sobrepeso o la tensión, si es alta, si es baja, todo ese tipo de parámetros que normalmente nos indican nuestro estado de salud. Esta carta nos viene a decir, si la sacamos y nos aparece como respuesta a una consulta, nos viene a decir que hay un equilibrio entre todas, entre todos esos parámetros físicos que nos mantienen en salud. Entonces aprovechar esta carta cuando sale para darnos cuenta de que si no estamos en equilibrio tenemos que buscarlo en la medida de lo posible, mantener nuestro cuerpo sano y también mirar hacia adentro y ver qué conflictos tenemos espiritualmente o en el inconsciente que pueda perjudicarnos no solo en la salud, sino en nuestro equilibrio emocional. Espero que esta pequeña explicación de lo que es esta carta, aunque como buen arcano mayor tiene muchísimos otros significados que nos pueda servir a todos para buscar el equilibrio. Muchas gracias por su atención y espero verlos pronto.